¿Cuál fue el resultado? Esto recién arranca, así que muy contento. Contale a la gente de Sunchales, ¿cómo está Costamoña en función de que tenés tu contacto profesional? ¿Jugaste algunos partidos en la B nacional? ¿Estás jugando ahora en la liga? ¿Qué pasa? ¿Estás bajo? ¿Venía alguna lesión? Sí, bueno, yo justo cuando cambian el director técnico estaba con una lesión de tobillo, que por ahí esas primeras semanas no me estuvo viendo. Después cuando me recuperé, por ahí arranqué un poco más atrás y la idea de bajar a la liga es para agarrar minutos y no estar parado para tener continuidad. Así que cuando me toque estar preparado de la mejor manera. ¿Cómo te sentís? Me siento muy bien, la verdad que estoy bien, pero tengo que seguir aprendiendo cosas, así que bueno, muy enfocado en esto. ¿En qué ha cambiado la competencia profesional para Costamoña en la persona? Y la verdad que estoy muy físico y la verdad que muy contento, aprendo mucho y esa es la idea, seguir aprendiendo y nunca bajar los brazos. ¿Y falta mucho todavía por aprender? Sí, obviamente, creo que tengo 23 años, muy joven todavía, gracias a Dios tengo todavía una carrera larga por delante y bueno, como decís vos, falta mucho por aprender. Gracias viejo y lo mejor de la suerte, ojalá tenga la oportunidad de volver a estar ahí en el banco o como titular, como ya lo demostraste César. Dale, muchísimas gracias y dejame mandarle un saludo a toda la gente de Sunchale.